¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Mira Sevilla, ya lo saben, su ventana diferente a nuestra ciudad. Y en los deportes, 101 Televisión Sevilla siempre está ahí. Ha habido un evento importante y ha sido la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, donde podían pasar muchas cosas o no tantas, como finalmente no ocurrieron. Porque lo que sí hubo dentro de esa sala de juntas fue tensión entre el presidente actual, José María del Nido Carrasco, y su principal oposición, su padre, José María del Nido, meramente expresidente y máximo accionista de la entidad. Si les parece, nos introducimos en esa sala donde no se podían captar imágenes, pero sí sonido. Para escuchar primero al presidente hablar sobre el patrocinio del club, sobre los despidos que se están produciendo en el Sevilla y también sobre el proyecto del nuevo Ramón Sánchez Pijuán. Con respecto al patrocinador principal, yo ya lo he manifestado, el año pasado el Consejo de Administración erró en su estrategia. Marcamos una estrategia conforme a informes de expertos que decían lo que valía la camiseta del Sevilla. Intentamos buscar un patrocinador principal a largo plazo y que no tuviera riesgo reputacional su compañía. Este año hemos modificado la estrategia y la realidad es que se están acercando empresas al Sevilla Fútbol Club, pero las empresas serias no quieren patrocinar la camiseta del Sevilla Fútbol Club con el clima accionarial que hay, con una oposición feras continuamente atacando al Sevilla y al Consejo de Administración, y que está compuesta entre otras… Por favor, cuando ustedes habían hablado, yo me he mantenido callado, he tomado notas y no les he interrumpido. Por favor, entre los que se encuentran, 7-7 Partners, que tiene decenas de procedimientos por fraude. Con respecto al cierre de la televisión y de la radio, si no les gusta mi respuesta, yo lo acepto, pero es que nosotros lo que estamos transformando en los medios de comunicación tradicionales del Sevilla Fútbol Club en una plataforma de contenidos. Nosotros no vamos a dejar de emitir tele y radio, lo vamos a hacer en una plataforma digital, al igual que Netflix, al igual que Amazon Prime. Es decir, vamos a modificar la forma en la que se van a ver los medios de comunicación del Sevilla Fútbol Club dentro de la modernización de dichos medios. Con respecto a los despidos, nosotros estamos en una situación en la que estamos amoldando nuestra estructura, tanto corporativa como deportiva, a la realidad del club sin competición europea, sin competición champion, que de los últimos nueve años habíamos ido siete. Con respecto a la situación económica, ya le he contestado. Con respecto al Estadio Ramón Sánchez Pijuán, como saben, el ayuntamiento nos ha permitido el uso comercial de diferentes zonas del Ramón Sánchez Pijuán. Hemos presentado un estudio urbanístico para conseguir ampliar la huella para hacer el nuevo Ramón Sánchez Pijuán. Y cuando llegue el momento, haremos el proyecto básico de ejecución. Y en 2026 traeremos a la Junta General de Accionistas la aprobación de dicho proyecto. Y estamos seguros de que todos los sevillistas estarán de acuerdo con algo que beneficia al Sevilla Fútbol Club. Y del actual presidente nos vamos a su padre, a José María del Nido Benavente. Preste mucha atención al discurso del máximo accionista dentro de la sala, tirando, cargando con dureza contra su hijo. Tiene la palabra José María del Nido Benavente. Para dejar constancia que el Consejo de Administración que preside no ha ganado una sola votación, que sin argucia jurídica no habría existido ningún punto del orden del día en el que hubiera vencido el Consejo de Administración, que según el juzgado de lo mercantil este es un Consejo ilegal, porque priva ilícitamente del derecho de voto a los accionistas agrupados, que por su propia voluntad y sin justificación pueden cesar al Consejo de Administración, hacerle ver que ya se lo he dicho varias veces, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia ni gratis, le voy a aprobar el proyecto de estadio Ramón Sáchez Piguán, menos el bodrio que presentó en la Junta General de Accionistas. No gaste usted más dinero, no gaste más dinero porque va a ser otra reclamación que haremos al Consejo de Administración, haciéndole ver que no, que será un nuevo estadio con una capacidad que rondará los 70.000 espectadores y que será la envidia de Europa y lo construiré yo, no usted, que no tiene el apoyo del accionariado. Y como es un bien que afecta a los estatutos de la sociedad y a la ley, lo tiene que aprobar la Junta General y ya tiene usted el voto negativo mío, con lo cual me sobran 2.000 acciones para echarle para atrás el proyecto. No gaste usted más dinero en él. Y lo último que le quiero decir, váyase, váyase, no le quiere nadie. ¿Qué quiere usted? Una indemnización porque no tiene medios de vida para subsistir. Yo se la pago, yo, no el Sevilla Fútbol Club, pero váyase, no tiene el apoyo de nadie, está en contra de todo el mundo. Ya con ello, se quita usted esa seguridad plena que tiene como un ministro cuando va por la calle, se quita usted la seguridad en la puerta de su casa y se quita usted la presión. Pero váyase, no le haga más daño al Sevilla. No se da cuenta que no es que la chaqueta le venga grande, es que desde lejos se le ve que no puede con el cargo. Nada más, muchas gracias. Eso fue por orden cronológico y al finalizar la Junta, el expresidente habló ante los medios de comunicación, valorando lo que había sido el encuentro entre accionistas sevillistas y también tocando ciertos temas en los que de nuevo se mostró contrario hacia José María del Nido Carrasco. Uno, el Consejo de Administración no ha sacado una sola votación adelante. Las cifras redondas y gordas son 49.300 acciones a favor del cese del Consejo de Administración, 37.000 en contra. Ya en la última Junta General estábamos en 9.000 por encima, ya estamos en 12.000. El clamor social que existe contra el presidente del Sevilla Fútbol Club, que lo veis domingo a domingo en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, se traduce también en la Junta General de Accionistas. Es un consejo ocupa, es un consejo ilegal en palabras de los jueces de lo mercantil de Sevilla y no hay una sola resolución judicial que lo ampare. A mí me gustaría que el 100% de los que estáis aquí tenéis mi móvil y tenéis mi correo electrónico. Si queréis alguna de las resoluciones judiciales para que ustedes las leáis y veáis que todo lo que desde la mesa se dice en relación con dichas resoluciones judiciales es rotundamente falso, yo facilito las resoluciones judiciales que son públicas. En todas se les dice que son un consejo ilegal, que me están privando ilegítimamente a mí y al resto de accionistas agrupados del derecho de voto y que por lo tanto siguen agarrados al sillón y al sueldo. Con 151 acionistas, lo que tiene que hacer es irse. ¿No se da cuenta que la chaqueta no suya y que encima le viene grande? A mí me duele mucho porque es mío y lleva hasta mi nombre de pila, pero ¿qué quiere que le diga? Si hay veces que parece que es que hace las cosas mal a conciencia. En relación con el patrocinio, que cuando llegue a tomar posesión en los tres meses siguientes de ellos presentaré al nuevo patrocinador y que para ponérselo fácil, porque los intereses son aquí de todos, que me den las facultades necesarias para contratar al nuevo patrocinador y en tres meses lo tenemos. ¿Vale? Por delante de Sevilla, después las personas. Y dejamos el deporte para irnos a la gastronomía. Nos vamos hasta Casa Moreno, un bar tradicional, típico de nuestra ciudad, ubicado en el centro de Sevilla. El centro de Sevilla tiene muchas historias que contar, también en el ámbito de la gastronomía, y algunos trampantojos que nos hacen creernos que estamos viendo algo y no, estamos viendo otra cosa. Hoy visitamos la calle Gamazo y Casa Moreno, que aunque ustedes lo estén viendo aquí y parezca una tienda, realmente de tienda tiene poco. Es un bar, una joya gastronómica, que pueden disfrutar todos aquellos que se pasen, sevillanos y también muchísimos visitantes. Por ello, hoy entramos dentro. Lo prometido es deuda. Estamos ya dentro de Casa Moreno, con muchísimo ambiente, porque hemos llegado en hora punta y nos atiende Emilio. Emilio, es increíble llegar por la calle Gamazo y sin esperarnos, encontrarnos esta joya gastronómica que tiene la ciudad. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que más pide la gente que viene por aquí, por Casa Moreno? Pues la gente suele pedir lo más típico de nosotros, que es el montadito de chorizo picante con queso de cabrales. Ese es el santo y seña de Casa Moreno. ¿Por qué la gente repite cuando viene aquí? Vemos gente que ya son parroquianos, auténticos parroquianos de Casa Moreno. Hemos visto que también tenéis una forma peculiar de ponernos la cuenta, con un dibujito, incluso nos han llegado a los oídos que tenemos, ya uno ya incluso hecho por la redacción. ¿Por qué la gente viene siempre y repite? Hombre, vienen, entre otras cosas, porque son hijos o nietos de los que al principio venían por aquí. Esto se pega de generación en generación. Vienen porque guardamos la esencia, guardamos la esencia de un sitio clásico e intentamos que no varia nada, ¿sabes? Que sea puro, que sea sencillo, que sea de verdad. Ese es el motivo. ¿Cómo se preserva ese tarro de la esencia que tiene un poquito también Sevilla y que en algunos casos se ha podido perder? Porque lo hemos aprendido, lo hemos asumido y lo hemos mamado. Porque intentamos que la gente venga a un sitio típicamente sevillano, que se encuentre con un público muy de Sevilla e intentarse las cosas de verdad. Nada impostado, nada ficticio, todo de verdad. Con nuestros fallos más que aciertos, pero con mucha pureza. Emilio, para también saber algunas de las cosas que podemos encontrar en Casa Moreno, aparte de ese montadito que seña y la principal joya, el baluarte que tenéis por aquí, ¿qué otras cosas podemos encontrar aquí que venga a Casa Moreno? ¿Qué se puede encontrar en Casa Moreno? Bueno, pues en Casa Moreno se puede encontrar, sobre todo, todo lo mejor que hay en lata de conserva, las mejores sacinas ibéricas de la Sierra de Huelva, y se puede encontrar, pues, Amor y Arte, porque todo lo hacemos con mucho arte y con mucha artesanía. ¿Sabes? Mira, si te parece, para terminar, no sé si nos puedes hacer, que lo pueda acoger el compañero, que salga ahí 101 Televisión Sevilla. Mientras tanto, le voy a pedir a mi compañero Dani que te ponga por aquí un primer plano y incluso, incluso, que podamos ver como, no sé si os acordáis de este programa que había de manualidades, Art Attack, pues esto es un poco igual, pero de verdad, siendo algo muy sevillano y en este caso de Casa Moreno. Además se ve, precisamente, que no es solamente la calidad y la profesionalidad de los gastronómicos, sino también, por supuesto, el cariño que le ponen y la amabilidad, en este caso, de Emilio, que lo está detallando como si fuera un auténtico orfebre, en este caso, de la gastronomía. Lo deja por ahí y atención porque viene incluso con dedicatoria, esto es como los cracks en el fútbol y como los cracks en el deporte. Emilio, vemos que lo tiene por ahí perfilando. Parece que estoy narrando, narrando deporte. ¿Me puedes decir, Emilio, qué es lo que has escrito por ahí mientras lo estás detallando? ¿Cuál es la frase? Casa Moreno es una vida extra. Nada más y nada menos. Pues nada, con sevillanía, con este dibujo, que, digamos, que une Casa Moreno y 101 Televisión Sevilla, nos despedimos y les aseguro que tienen que venir, ya lo saben muchos sevillanos, pero es un rincón, una joya de la gastronomía sevillana en el corazón de nuestra ciudad. Los hermanos del Museo han aprobado en Cabildo Extraordinario los cultos que celebrará la hermandad con motivo del 450 aniversario fundacional de la propia hermandad y atención también del Cristo. Esta casa, este equipo, se ha desplazado hasta la propia capilla del museo, ubicado en el barrio de San Vicente, para hablar con su hermano mayor, Ángel Casal, sobre todos los detalles de estas procesiones que se celebrarán. En primer lugar, el Vía Crucis, en marzo de 2025, y posteriormente, la salida extraordinaria los días 7 y 8 de noviembre del próximo año. Una salida extraordinaria que va a contar con muchas novedades y que así nos lo ha adelantado su propio hermano mayor. La hermandad del museo ha aprobado la salida extraordinaria de ambos titulares con motivo del 450 aniversario fundacional y, además, el Cristo de la inspiración del museo irá en Vía Crucis el próximo 15 de marzo hasta la parroquia de San Andrés, donde se fundó esta hermandad con motivo del 450 aniversario de su hechura, que da lugar a la hermandad en la que hoy nos encontramos. Estamos también con su hermano mayor, Ángel Casal, y para nosotros es un honor que nos recibas en tu casa, hermandad, y sobre todo en la casa de todos los hermanos del museo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues aquí estamos. Hemos venido aquí a atenderos y qué mejor sitio que aquí, en la sala de juntas y en la sala janesa, a nuestra capilla del museo. Bueno, en primer lugar, sensaciones. Después de haber aprobado en Cabildo hace dos domingos ambas salidas, hay que recordar primero la salida de ambas imágenes conformando un estado en Mater y también posteriormente el Vía Crucis. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cómo lo han aceptado los hermanos? ¿Cómo se llevó a cabo ese Cabildo? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, pues las sensaciones es que ha habido un trabajo previo desde que nosotros llegamos y además se intuía en la hermandad y había una comunicación de que los hermanos querían ser por el cerebro dos acontecimientos que nos parecen que son lo suficientemente importantes. Como tú has comentado, 450 años de la fundación de la hermandad en la parroquia de San Andrés y con ese motivo queremos hacer un solemne pontifical con las dos imágenes, sería un traslado de las dos imágenes a la Santa Iglesia Cataral para hacer un solemne pontifical el día 7 de noviembre del 2025, Dios mediante, para celebrarlo allí el día 8 y con el regreso el día 8. Y hay otra cosa que son las dos celebraciones, la otra celebración que es la hechura del Santísimo Cristo de la aspiración que es nuestro titular, que eso sería entonces el traslado en Vía Crucis a donde la hermandad tuvo su residencia dos años, que es en la parroquia de San Andrés, que la verdad que nos han acogido siempre muy bien y nos han dado todas las posibilidades de celebrar allí la función principal y después el traslado, pero eso es un traslado sencillo, el Cristo en Andrés y todo eso. Aparte de todo eso, pues bueno, indudablemente nos queremos dejar de pasar la cantidad de actos de tipo de culto, de caridad, de formación, extraordinarios que va a tener la complejidad de celebrar una cosa de esas. Nos quedamos solos y exclusivamente, hay veces nos quedamos solos en el tema procesional o en el de las imágenes. Es el que más destaca, a lo mejor. Sí, sí, indudablemente, pero hay una serie de proyectos que queremos hacer más relevantes en este año tan especial para la hermandad, pues hacerlo un poquito más relevante el 2025. Entonces, la primera fecha extraordinaria sería el 15 de marzo de 2025 con ese viacrucis hasta San Andrés después de culminar el quinario y allí se celebraría la función principal, ¿no? Así es, así es. Sería un traslado en Andas, pues el camino más recto a San Andrés y allí celebrar nuestra función principal. Al día siguiente, entiendo, ya al 16, ¿no? Domingo, domingo, día 16. ¿Y el Cristo volvería de día o ya de noche? No, no, justamente se acabaría la función y en la medida de lo posible cuando el diputado medio de gobierno organice el cortejo, llegaríamos aquí a nuestra capilla, a nuestra casa, en el espacio más breve de tiempo. Hombre, sería inédito o al menos muy extraordinario ver de nuevo cómo la luz del sol brilla ante el Cristo la inspiración, ¿no? Va a ser algo que, sobre todo, también va a iluminar mucho el rostro del Señor y va a estar a la altura de todos los fieles. Entiendo que va a destacar mucho esta imagen, ¿no? La verdad es que podemos tener una serie de estampas inéditas y con respecto a ese traslado, a ese vía cruz y traslado y función principal, hay otra cosa todavía más inédita, que no tenemos constancia que nuestra imagen titular y nuestra hermandad haya estado en San Andrés, no tenemos documento gráfico ni constancia de que haya estado en San Andrés en muchos, 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 muchos años. O sea, por lo tanto, vamos a volver al sitio donde una serie de hermanos escuchando una predicación, pues, tuvieron la inquietud de crear y de fundar una hermandad. Era el día de San Elogio, o San Eloi, algunos del gremio Los Plateros que escucharon una predicación de la aspiración de Nuestro Señor Jesucristo y se vieron motivados para crear una fundación. Entonces, vamos a volver a darle una memoria y un recuerdo a tantos y tantos hermanos que nos antecedieron que gracias a Dios hemos recibido esta herencia tan maravillosa que es nuestra hermandad. Y luego tendríamos la salida extraordinaria que además tiene muchos detalles que quiero comentar, la ida el 7 y el regreso el 8 teniendo en cuenta que el pontifical también sería ese 8 de noviembre. Lo que más ha llamado la atención también es la escenografía, esa estampa que se recupera de la Virgen arrodillada a los pies del Cristo formando un estabas mater, ¿no? Tú has dicho bien, recuperación, la recuperación. Yo lo comento muchas veces, no hemos inventado absolutamente nada. En la sala que ahora mismo estamos estoy yo viendo allí enfrente imágenes del paso con las dos imágenes en el estabas mater. María Santísima debajo a los pies de su hijo. Estas estampas no tenemos tampoco constancia de los años que estuvo, pero lo que está claro es que hasta el año 23-24 que apareció el maravilloso de la fundación de Núñez Santo, es cuando a la Virgen de las Aguas se le crea un paso de palio que es donde procesiona actualmente. Significa que hay una constancia que muchos, muchos años ha sido solo una hermandad y una cofradía de un solo paso con la Virgen a los pies de la cruz. Bueno, entiendo que esa va a ser una de las imágenes que más va a llamar la atención y entiendo también que el paso contará con el acompañamiento de la banda de la hermandad, de la banda que habitualmente acompaña a la Virgen como es la Oliva de Salteras. Entiendo que será lo que a lo mejor la hermandad puede plantear en un futuro. Ese tema, como esto el cabildo fue hace unos 10 días el domingo, pues el tema hemos siempre primado lo importante, lo principal, nuestras imágenes. Indudablemente el acto procesional requiere un estudio del paso de la situación de la Virgen y lo único que se ha probado verdaderamente y lo que la Junta de Gobierno ha tomado en nota el paso de Cristo, la Virgen con las manos entrelazadas las originales de Cristóbal Ramos de 1772 me parece a mí y ya está. Las otras opciones las creemos muy importantes pero las creemos secundarias como va a ser el cortejo recorrido también que entiendo que no está cerrado en absoluto yo lo vuelvo a decir yo no tengo ningún conocimiento absolutamente de nada se está trabajando las personas adecuadas y responsables que como no puede ser de otra forma es el diputado medio gobierno y en la música pues tampoco hemos todavía tenemos barajamos ahí opciones pero bueno y tomaremos la decisión más adecuada oportuna dentro de la identidad del equilibrio de la mesura y de la identidad que tiene esta hermandad pero bueno no lo hemos querido dar como tema primario sino secundario también entiendo que desconocemos todavía los horarios de estos dos recorridos de estos dos traslados a la catedral ida y vuelta pero también podríamos encontrarnos otra estampa inédita que serían los rayos del sol frente a la virgen de las aguas además por salir en palio y siempre la última por el momento es muy difícil que la veamos con la luz del sol con la luz como por ejemplo la que tenemos ahora ¿hay esa posibilidad de que volvamos a ver como el sol saluda a la virgen de las aguas? bueno en nuestro deseo no verla con sol y con los luz de día solo el 7 de noviembre del 2025 sino en nuestro deseo y llevamos muchos años en anhelo y una demanda que incluso hacemos al resto de las hermandades de lunes santos que la virgen de las aguas salga por lo menos de día que se le vea a la luz del día y sobre todo hay una cuestión mucho más importante y aprovecho de aquí que la virgen de las aguas no haga estación de pendencia el martes santo a la catedral cosa que las reglas pues no nos lo permiten nosotros hacemos estación de pendencia el lunes santo y el palio de María Santísima de las aguas el martes santo está en la catedral y cosa que estamos desde hace muchos años con ese anhelo estamos seguidos con conversaciones pero las puertas parece ser que están costando trabajo que se abran lo decía el compañero del programa al cielo Juan Pedro Recio que él es hermano del museo y también de la bofetá y que sale dos veces el martes santo en el museo y en el dulce nombre es decir que también en los propios hermanos de la corporación existe ese sentir de adelantar los puestos porque lógicamente la hermandad entra muy tarde no sé si cumple los criterios puestos por el consejo para la reordenación por el tema de la hora en la que supuestamente tienen que estar todos los pasos dentro pero lo cierto es que en estos meses entiendo que a lo mejor se vuelve a retomar ese tema o está congelado ya hasta 2026 porque ha llovido y no han salido dos hermandades nosotros no no deseamos en ningún caso cambia de orden lo que entendemos es que si verdaderamente a nosotros no nos importaría ser como la hermandad fundadora y decana del lunes santo será la última nosotros ese anhelo pudiera ser lo que pasa que también entendemos que con el día como está el lunes santo en el número de hermandades en el número de los cortejos que hay y la problemática que hay que es de horario es el tercer día con más nazareno y todo eso bueno entendemos que a lo mejor pues adelantar el día pues va a ser todavía mucho más como una una problemática más grande quitar un problema para añadir otro entonces nosotros lo que siempre hemos favorecido son los cambios de orden los planteamientos que ha hecho el propio consejo no los que ha hecho la hermandad que posteriormente también la hermandad ha hecho unas modificaciones y todos esos proyectos pues parece ser que son bastante numerosos pero que no no coinciden que bueno que hay ocho hermandades que no le parecen oportunas todavía y adecuadas y por último Ángel ya para cerrar esta entrevista quería hablar del tema de los excesos de salidas extraordinarias que puede haber en la ciudad de Sevilla recogiendo también el sentir un poco de los propios cofrades y sevillanos ¿tú crees que hay demasiadas salidas extraordinarias actualmente? Yo tengo una opinión personal ¿Cuál es? A nivel personal como Ángel Casal Ya pero yo estoy aquí como hermano mayor del museo entonces yo tengo una opinión personal mía y una opinión como hermano mayor la de hermano mayor es mucho más indudablemente más equilibrada más institucional tiene más mesura yo creo que son las propias hermandades las que tienen que regularse no tienen que venir nada ni el palacio que son verdaderamente la jerarquía que es la que verdaderamente pues pones una una norma y todo eso sino que somos los propios cofrades que yo creo que somos lo suficientemente tenemos que tener el suficiente razonamiento para hacer la medida adecuada y justa para que no haya bueno no haya un una sobredimensionado de salidas extraordinarias sino poner un las propias hermandades se autorregulen que va a ser complicado y que parece ser que a lo mejor eso no se está produciendo bueno pues tendremos que hacer un análisis estudiarlo bien adecuadamente para que la Sevilla que no cofrade o la Sevilla cofrade incluso cofrade porque en esto hay muchas posturas que las hermandades están y las cofradías para evangelizar para testimoniar nuestra fe cristiana y hay algunos cofrades que piensan que se hace bien y otros cofrades que se piensan o sea que hay muchas alternativas y muchas opiniones diversas yo soy los que partidario que creo que las propias hermandades tienen que ser decidir y ser conscientes de cuando es necesario y cuando es justificado hacer una procesión extraordinaria Ángel muchísimas gracias un honor y un placer que nos recibas en la casa del museo nos emplazamos si te parece a la salida extraordinaria incluso antes porque seguro que el tiempo nos dará momentos para reencontrarnos y si te parece nos quedamos ante las plantas de la Virgen de las Aguas y del Cristo de la Expiración muchas gracias muchas gracias